La dirección de control urbano del municipio de Cuenca procedió este jueves a clausurar varias construcciones que incumplieron con los permisos entregados para este propósito. En total cuatro fueron las construcciones clausuradas en la parroquia Sayauci, en todos los casos porque se alteraron los planos presentados para obtener el permiso correspondiente. Por ejemplo, esta edificación tiene autorización para levantar dos pisos y no cuatro como está actualmente. Vamos a reforzar a los gas parroquiales porque eso es lo que ha pedido el señor alcalde, que no solamente sea Cuenca, el casco urbano, y acá venimos a ver edificaciones que acaban en el mismo contorno de estos barrios que han sido tan bonitos, ¿no es cierto? Ustedes vean nomás tanto edificio, esto no tiene razón de ser, es una mezcolanza de estilos. Los propietarios y constructores fueron notificados con anterioridad sobre esta situación, sin embargo, no acudieron al municipio para justificar el tema, de ahí que con esta clausura se suspendieron las obras de manera inmediata. Con esto lo que hacemos nosotros es elaborar el informe, verlo, indicar las violaciones que ha hecho, esto pasa a comisaría, y comisaría de acuerdo al informe técnico procede, multa o multa y demolición, y eso pasa a obras públicas y se efectúa porque se efectúa. La dirección de control municipal reiteró que los operativos en este sentido continuarán, ya que se debe cumplir con la ley. De su parte, los afectados con estas clausuras reconocieron que fueron notificados, pero no esperaban esta situación. Que vaya a hablar en el municipio con las autoridades que están, que lleve sus papeles, sus certificados, sus permisos, todas las cosas necesarias que hay. En Cuenca, Leonardo Sánchez, Telerama Noticias.